Hola familia, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero que todo, hoy os quiero hablar de una pequeña explicación de Linshu, el libro que estoy aquí con todos vosotros preparando para el diplomado de leyendo los clásicos o el diplomado de análisis de los textos antiguos a través de la cultura moderna o de la ciencia moderna. Entonces, simplemente quiero a todos un poquito hablaros de ciertas cosas que vamos a ir explicando en el diplomado y que creo que pueden ser muy interesantes. Hoy os quiero hablar precisamente de esta gráfica, esta gráfica que nos habla del equilibrio, del yin y yang, nos habla también del exceso de yang y nos habla también de la insuficiencia del yin por ese exceso y el agotamiento que tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar, os voy a hablar de un párrafo en concreto de Linshu, un párrafo que nos dice, bueno, nos dice algo que para mí es muy interesante. Dice, vamos a ver, si se tonifica la energía yang interior del enfermo desde el exterior, sin tener en cuenta que su energía yin de los cinco órganos están en deficiencia, su energía yang será aún más abundante y su energía yin se debilitará aún más, provocando en consecuencia una condición de doble agotamiento y el enfermo puede morir. Si muere, lo hará estando en un estado tranquilo. Esto ocurre porque el médico va contra la corriente del canal, pulsando puntos situados en las axilas y en ambos lados del tórax del enfermo. Y esto, evidentemente, agotará la energía yin. Aquí, en este gráfico, sería cuando vemos que el yin y el dan están agotados. Ahora explicaré un momento esto. Lo importante de este párrafo es que ya nos habla de que la medicina china, la acupuntura, puede provocar enfermedades iatrogénicas, es decir, enfermedades provocadas por la misma práctica de la acupuntura. Por eso hay que saber muy bien las leyes de tonificación y de dispersión. Sobre todo, esto lo vamos a explicar muy detenidamente para que el alumno tenga muy claro esto. Luego, aquí yo he puesto esta gráfica. Mirad, lo que pasa es que aquí hay un pequeño... Aquí he puesto el yin y el yana. Lo que pasa es que la foto está al revés, pero bueno, da igual. El yin y el yana. El yin y el yana aquí están en equilibrio. Hay una regulación homeostática y un equilibrio psico-neuro-endocrino-inmunológico y linfático. En esta otra gráfica que tenemos a continuación, el rojo, el yana, está por encima. Lo que pasa es que no se ve en la foto. Aquí el yana sigue para arriba y tenemos un exceso de yana y un yin en equilibrio. Es decir, tenemos un cuadro de hiperactividad yana. Estaríamos hablando del típico cuadro de estrés, de hiperactividad yana, hiperactividad simpática, hiperactividad de los ejes endocrinos, por ejemplo, el hipotalamohipófisis suprarrenal, también el prolactínico, etc. En esta otra gráfica de aquí, lo que observamos es que el yana en exceso ha agotado el yin. Entonces el yin ha generado una insuficiencia y el yana también ha descendido, pero en realidad el yana ha descendido porque ha habido un agotamiento de todo el sistema. Pero si nos damos cuenta, paradójicamente, el yin está abajo y el yang estaría en equilibrio porque estaría en esa fase de equilibrio, pero en realidad es un falso equilibrio, un falso yang. Si el médico no comprende esto y hace una acupuntura para dispersar el yang, lo que va a hacer es debilitar aún más el yin y el yang entrando en un doble colapso tanto de yin como de yang. Y entonces esto es lo que de alguna forma está hablando este párrafo y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A continuación, el clásico dice, si se tonifica la energía yin interior del enfermo sin tener en cuenta su energía yang, bueno, un segundo, perdonad, un momentito. En este caso, en el primer caso, hemos dicho, si se tonifica la energía yang interior del enfermo desde el exterior sin tener en cuenta que su energía yin está en deficiencia, estaríamos hablando de este caso, es decir, nosotros observamos que el yang ha descendido en relación a este yang que está en exceso, este yang está en exceso, falta un trocito de rojo aquí, este yang está en exceso. Cuando esto sucede, este yang, el yin se ha debilitado, el yang ha bajado. Si el médico piensa que el yang se ha debilitado, entonces quiere tonificar el yang y va a generar un gran agotamiento de yin, porque en realidad el yang no está debilitado, estaba en exceso, ¿ok? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, vamos a debilitar todavía más el yin y el yang, ¿ok? Entonces, el párrafo siguiente dice, si se tonifica el yin interior del enfermo sin tener en cuenta su energía yang que está en deficiencia, su energía yin será aún más abundante y su energía yang se debilitará aún más, provocando frío en las extremidades, lo que se llama síndrome yui y que el enfermo pueda morir. Si muere, lo hará de una forma irritada. Aquí estaríamos hablando, por supuesto, ¿vale? Del caso de, si yo tonifico el yin, ¿vale? Sin tener en cuenta que el yang también está debilitado, porque aquí ya estamos en una fase de colapso, entonces, lo que voy a provocar es un empeoramiento. Tengo que tonificar tanto el yin como el yang. Aquí tengo que tonificar el yin y no tanto tonificar el yang. Entonces, estas teorías nos van a explicar un poquito cómo hay que evaluar. Y entonces, los textos antiguos, que es lo que estamos analizando en este diplomado, antes de esta explicación, nos habla que es muy importante observar el color de la cara, cómo se manifiesta en los ojos, ¿vale? La toma del pulso, pulso radial y del pie y también del nube de pulmón, que todo eso, perdón, del nube de estómago, que todo eso. Vamos a ir explicando con el objetivo, ¿vale? De regular el sistema psiconeuroendocrinoinmunológico, que aquí tenemos toda una visión, ¿vale? Vamos a decir, metafórica, de lo que vamos a estar leyendo en todos los archivos. Bueno, pues esta pequeña, es un pequeñito párrafo que estoy analizando, ¿vale? Y que ahora vamos a analizar bajo la biología moderna. Pero espero que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo en este trabajo. Así que, si les ha gustado esta explicación, voy a hacer más explicaciones sueltas para compartir con el público general. Y los que quieran hacer el diplomado y profundizar en todos los puntos y todas las comas y ver exactamente cómo tonificar, cómo dispersar, qué puntos, porque aquí nos está hablando, por ejemplo, de los puntos suantiguos, la teoría del ciclo COPS, tonificación, dispersión. Hay que tener cuidado de no tonificar cuando hay un caso de exceso de energía o cuando dispersar cuando hay un caso de insuficiencia de energía. Esto que parece lógico, tenemos que tenerlo en cuenta en los pulsos. Si el pulso profundo está deficiente, sabemos que hay un problema en el yin y hay que saber actuar en consecuencia. Si no tenemos en cuenta esas observaciones fisiológicas y solamente nos atenemos a los síntomas o a las enfermedades que el paciente presenta, por ejemplo, doctor, tengo hipertensión. Bueno, pues vamos a bajar la tensión. Hay puntos que regulan la tensión, pero cuidado, compañeros, porque la hipertensión puede ser por un exceso de hígado. Entonces, el tratamiento sería dispersión o la hipertensión podría ser como un cuadro de insuficiencia de hígado, riñón. Por lo tanto, el tratamiento sería onificación. Por lo tanto, hay que saber muy bien, evaluar el sistema psico-nero-endocrinomunológico a través del pulso, la lengua y de muchas cosas que vamos a estudiar. Y no solamente observar pulsos, observar síntomas y signos, que nos puede llevar a graves errores como los clásicos dicen. Los clásicos dicen que incluso podemos derivar en la muerte del paciente. Lo analizaremos profundamente en el curso, porque, de hecho, el párrafo siguiente que continúa, que os acabo de leer, nos habla de los efectos secundarios de la acupuntura, o efectos contraindicados, perdón, no secundarios, contraindicados. Así que, compañeros, si este vídeo os ha gustado y no queréis hacer el diplomado, no pasa nada, pero hacerme comentarios, hacerme preguntas, yo las iré contestando y, si os ha gustado, iré haciendo cápsulas de clásicos y medicina moderna para que, bueno, pues los que quieran saber un poquito, pues nada, los que quieran saber más y quieran especializarse, pues os invito a que os pongáis en contacto conmigo y empecemos hoy mismo. Un abrazo, compañeros. Gracias. 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 Gracias.